Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Cuatro personas fueron detenidas en el estado Táchira por vender a través de Marketplace de Facebook dos vehículos que habían hurtado y robado en Colombia. En una minuta policial se conoció que las aprehensiones fueron realizadas en dos procedimientos que hicieron detectives del 6CPC adscritos a la Coordinación Especial de Vehículos. En la sede de este organismo de seguridad se presentó una persona informando que en Cúcuta, Colombia, se había colocado la denuncia sobre el hurto de su vehículo marca Chevrolet modelo Aveo de color azul, pero que después logró ver en la red social Facebook que su automóvil lo estaban comercializando en Venezuela. Ante este hecho, los agentes iniciaron con las averiguaciones, hasta que dieron con la ubicación del automotor que fue recuperado frente a las instalaciones del Coliseo de Tariva. Durante las labores, los sabuesos de la policía científica capturaron a Freddy Alexander Gómez y a Mayerlin Alexandra Rodríguez Guayema. Finalmente, vale la pena destacar que el hombre residía en Cúcuta y la mujer en Táchira. Ambas personas se habían encargado, supuestamente, de cambiar la matrícula y el certificado de registro del automóvil, pero los seriales de carrocería no pudieron ser alterados, razón por la cual los funcionarios comprobaron que se trataba de un carro robado. Da a like, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.